A Juan, el del apocalipsis, lo suben a una parte en el cielo y ve cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Después describe cómo eran estos seres vivos, que eran diferentes a nosotros. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Así describe Juan, el del apocalipsis, a lo que ve en algo en donde lo suben, arriba de la tierra, es decir, estos seres vivos no están en la tierra. También nos relata que ve diferente a Cristo, no lo ve como un ser humano, tiene una forma diferente. Este mensaje que está aquí a mis espaldas es un mensaje que nos enviaron los hermanitos de allá arriba. Es un mensaje directo, no es un mensaje por medio de un intermediario. La mayoría de los profetas tienen la característica de que son intermediarios. Estos mensajes son directos de allá arriba. Este nos menciona esto que es muy curioso, que dice, cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Luego viene una palabra dañada, que bueno, o sea, si fuera un disco compacto no lo podría leer, simple y sencillamente está mal. El bien está allá afuera, nosotros nos oponemos a los engaños, el conducto se está cerrando y luego al final viene un número que aún no sabemos qué significa. Pero lo importante de este crop circle es cómo viene escrito este mensaje. Este ser de inteligencia superior a la de nosotros nos muestra este disco que tiene un mensaje en código binario que dice, cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Nosotros nos oponemos a los engaños. Después viene una palabra que no comprendemos muy bien, está mal escrita. El bien está afuera y nosotros nos oponemos a los engaños. Es decir, es el mensaje de justicia que nos envían. Nosotros nos oponemos a las mentiras. Después vimos que había un mensaje que era idéntico a este mensaje, que fue enviado el día 26 de noviembre de 1977. Es el mensaje de la interrupción de la transmisión de la televisión de Inglaterra y nos dimos cuenta que era perfectamente congruente con este mensaje. Encontramos también que esta espiral era muy parecida a los mensajes de los rollos del Cordero de Dios. Las medimos, vimos que los ángulos eran idénticos. Cada color representaba una de las letras del mensaje del 15 de agosto del 2002. Este crop circle tenía tantos detalles que realmente no sabíamos por dónde empezar. Había tantas cosas. Por ejemplo, buscábamos por qué mezclaba letras mayúsculas con letras minúsculas. Así viene el mensaje. Y pasamos mucho tiempo buscando alguna situación matemática, algo que nos dijera por qué. Nos habíamos dado cuenta tarde. Mucho tiempo pasó. Ya habíamos leído los rollos en donde se nos enseñaba que había que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Que los de arriba es igual a los de abajo. Es decir, que las mayúsculas son iguales a las minúsculas, que tienen el mismo derecho ante Dios. Todos somos iguales en derechos delante del Padre. Y así es como escribe el autor de los rollos del Cordero de Dios. Mezcla mayúsculas con minúsculas. Igual que en el mensaje. Es como una firma. Aquí no puede haber error. Los rollos del Cordero de Dios y el mensaje del 15 de agosto de 1977 que la gente conoce como Alien Face and Disc. Y el mensaje del 26 de noviembre de 1977 que tiene fecha 46 años después del nacimiento del autor de estos rollos porque él nace el 26 de noviembre de 1931. Es lo mismo. Es decir, este ser de luz, este ser de inteligencia superior, lo que tiene en la mano es un rollo de libro en donde está escrito en mayúsculas y minúsculas mezcladas. Gracias. 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 Gracias.